Música Estamos aquí afuera del concierto de Manuel Medrano ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, gracias ¿Qué tal Manuel Medrano? Me gustan mucho sus canciones ¿Cuál es la que más te gusta? La Mujer que Bota Fuego, La Propuesta, Afuera del Planeta y Guajiro Espero que disfruten el concierto, bueno ¿Hace cuánto siguen a Manuel Medrano? Hace como tres meses, dos meses ¿Tres meses? Pero ya te declaras fan locamente enamorada de Manuel Medrano Sí ¿Sí? Ya le montó escena de celos ¿Cuál es la canción preferida de ustedes? Bajo el agua ¿Cuál es tu canción preferida de Manuel Medrano? Todas, me encantan ¿Pero una en específico de corche? La Mujer que Bota Fuego ¿Cómo dice la Mujer que Bota Fuego? Ay no, me encanta, Bajo el Agua ¿Qué es lo más loco que eres por conocerlo? No sé Algo bien loco, pero bien loco No sé, pues llamar la atención ¿Cómo llamaría la atención? No sé, ¿le mostrarías algo? Voy a agachar un poquito, por favor Estamos como chiquitos ¿Así? Por favor, ¿por qué canción vienes? La verdad por Sin Saber Por Qué ¿Sin Saber Por Qué? ¿Cómo dice Sin Saber Por Qué? ¿Por qué? Hay un nivel de locura en la fila que no se imagina ¿Tu nombre? César ¿Y tu nombre? Natalia Son novios, ¿no? Sí Vienen a matarse amor acá a punta de Manuel Medrano Nos encanta Manuel Medrano Canción preferida así que los pone a llorar Con el ojo aguado Bajo el Agua, es chévere Bueno, ¿qué es lo más loco que dirían por conocer a Manuel Medrano? Nada, pues yo me quito el brasier ¿Qué? La escena de celos que le va a armar ahorita al novio Pójale cuidado Como siempre el sitio trayendo a los mejores artistas Esto está llenísimo, señores Y bueno, que disfruten el concierto Nuestro sofá rojo El sofá rojo al que ha tenido tantos invitados grandiosos como lo es Manuel Medrano Señores, por favor, una bienvenida a este señor Que es un excelente artista Y hola, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien Muy contento de estar esta noche aquí en el sitio Y que nos hayan abierto las puertas para nuestro evento Muchas gracias Bueno, yo soy cantautor colombiano Nací en la ciudad de Cartagena Me crié acá en Bogotá He vivido toda mi vida acá Acá nació pues este proyecto de solista Este proyecto de música romántica Así inspirado por la capital Principalmente mi familia Y toda la historia de gustos musicales Empecé en la música gracias a ellos Por otro lado, como artistas que han inspirado mi carrera Como solista Silvio Rodríguez Chico Várquez Hugh George Y solistas de la salsa también Héctor Laubo Willy Colón Y me gusta mucho toda la música en realidad El son cubano El rock, el pop, la salsa Y creo que en la propuesta que tenemos musical Como Manuel Medrano Se van a poder dar cuenta de eso Pues hacemos música romántica Y nos gusta toda la música No venimos como a defender un género en particular O a realizar un género al pie de la letra Simplemente queremos hacer la música que nos gusta Nos apoderamos de todos los géneros para expresarla Cuéntanos de tu sencillo Fuera del Planeta Fuera del Planeta es mi primer sencillo oficial, promocional Después de más o menos tres o cuatro años de estar construyendo este proyecto como solista Junto con mis músicos, junto con mis amigos, junto con toda la gente que me ha apoyado Mi agencia, Talento Nacional Music Pudimos lanzar el 5 de agosto a Fuera del Planeta Uno de los mejores productores colombianos del momento, Juan Pablo Vega Ha sido una experiencia maravillosa ¿Por qué el nombre de Fuera del Planeta para tu primer sencillo? Afuera del Planeta yo quise proponerlo como un estado emocional Como un estado emocional de felicidad O como un estado emocional de tristeza Si estás demasiado triste que no te hallas en ninguna parte puedes decir Hoy me siento afuera del planeta Si estás muy feliz que realmente la felicidad no te cabe en las manos ni en los brazos Te sientes afuera del planeta de la felicidad Realmente hemos recibido mucho amor y mucho apoyo de nuestros fans Entonces el contacto ha sido hermoso Todos nos escriben cosas hermosas Nos dan todo su amor cuando van a nuestros shows Cantan todas nuestras canciones Siendo que lanzamos nuestro primer sencillo hace poco menos de un mes Entonces realmente para mí es algo increíble Hola yo soy Manuel Medrano Quiero invitarlos a todos a que sigan el canal de El Cito TV Está muy bueno Entrevistas con muy buenos artistas nacionales e internacionales Entonces un saludo Si es una mañana hasta el gran sol Yo estoy aprendiendo a ver Que si me cae yo te puedo relojar Que si caminas en la playa Si es algo que no Tengo las estrellas Que no son los amigos Decirlo la tristeza Porque no Mira en el arte Tengo la profesa Ahora en mi casa Y ahora vamos Una treva Déjame tocarte una vez Déjame volverte a ti Cuando pienso que esperaba Que la vida me tocaba Y no esperaba Nada, 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 nada Pero cuando pienso que soy Tengo que si me pensara Santo como yo te pienso a ti Cuando pienso que cantaba Que cantaba Solo cantaba Para encontrar al amor Que nunca llegaba Cuando pienso que pasaba Que pasaba Solo pasaban unas miradas Y emociones encontradas Las páginas ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos grabando, pues no es porque la canción sea nuestra, pero está increíble ¿Cómo viste a Manuel Medrano? ¿Qué tal? Yo a Manuel lo conozco ya hace un tiempo Me declaro fan Parse una chimba Aloe Nelman tiene mucho talento Fantástico, súper Un beso muy grande para los del sitio TV Manuel Medrano, buenísimo, buenísimo Un nuevo talento que va a dar mucho de que hablar Un saludo a toda la gente del sitio TV Mi nombre es Julio Correal y estoy con un parchecito aquí el resto Miren el parche, me gusta muchísimo Más que todo afuera del planeta A donde tú quieras Esto fue la locura, señores Y bueno, ya saben, esto es lo que se ve aquí en el sitio TV A donde tú quieras Y bueno, ya saben, esto es lo que se ve aquí en el sitio TV